¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenas noches Bueno Vamos a ver qué tal ¿Cómo he quedado? Yo voy a agarrar esto del día A ver si hemos quedado Sí Hemos quedado Al final quedé top 14 Cerquita de algunos Bueno Bien Vamos a hacer esto rápido A ver que sale Bien Por lo menos que lo lleve como por este lado A Saimus debería de ganarle Quedó bueno Vamos a competir contra este Que este es uno de los más jodidos Pero con este team No debería de perder Y es Kaut En teoría si le debería de ganar En teoría En teoría ¿Qué onda que tal? En teoría si se le gana Bien Estamos por buen camino Vamos a poner este de atrás Aguante más ronda Bien Perfecto Lo hice muy rápido Bien Agarramos la última recompensa Y Vamos a agarrar los premios Bien Tengo un chatrilla Perfecto Tengo enorme Bueno Normalmente acá me toca algo bueno Bueno No puedo quejar Lo que sí no me tocó Es la lotería No toca aún Bueno A ver 15.000 por este lado No toco evento acá Bueno Hago esto rápido Porque ya lo saben Esto no llevo mucho tiempo Bueno Bien Vamos acá Bien Nada El daily Especial ¿Qué más? El boom Esto Acá Obviamente Recuerden Anonisa Reikage Que es mi guild Casi llegamos Casi llegamos Por acá Bien Bien Por cierto Que de top 3 En este nuevo evento Va Evento nuevo Que de top 3 En el apartado Arena Que es el torneo diario Acá Acá que de top 3 Al final Pero bueno Acá obviamente Me descalificó Jason De las propias razones Igual no me quejo Porque si ven acá Mi pelea Terminé 2 a 1 Terminé ganando Este team Contra el mío Y encima Me saca 4 millones Y Mostrar esto Una pelea Perfecto Perfecto 4 3 2 1 1 Vamos a hacer esto En definitiva vamos a hacer el teléfono y me queda una zona perfecto esto lo hago mucho más tarde me han atacado y por obvias razones iba a ganar me va a decir algo más tarde ahora se ve la nueva venta de este y aca y aca la y 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 me queda una y 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 como se hace relativamente rápido voy a dejar el gameplay para que vean lo rápido que seas que raro que no haya curado a nadie y 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